Las aguas negras están saliendo de las alcantarillas del sector Prado-La Vega, dejando a su paso suciedad y malos olores. Aquí el problema en este barrio, tenemos un problema muy grande sobre este alcantarillado. Vinieron, echaron estas losas, vinieron, hicieron pilotaje de terreno, no tuvieron en cuenta el alcantarillado. Cada vez que llueve, de ese caño se viene toda el agua que por este lado, todo el agua. Esto es, parece un río aquí para abajo. Una ocasión, todo este potrero se inundó. Sino impresionante, vi un olor impresionante. Y ya le hemos hecho el acueducto. Ellos han venido a tomar en cuenta esto, pero nunca nos han solucionado el problema. Llevan 37 años con el problema, sin que ninguna administración se haya apersonado del tema. Únicamente pasan por acá y que ya vienen a solucionar y que ya vienen a solucionar y nunca solucionan el problema. Pues aquí hay que levantar unas losas. Por lo regular hay que levantar estas losas, ampliar este alcantarillado, arreglar los pozos, porque esos pozos están muy encimitas, están muy a flote. Levantar unas losas y arreglar este alcantarillado más que todo de tres cuadras para acá. El habitante dijo que en época de invierno, las aguas del río se rebosan y estos olores han perjudicado a los niños del sector que se han enfermado. Aguantarnos, aguantarnos esos olores. Internamente, aquí en mi predio, eso, una ocasión que vomitó por la cocina. Entonces, yo como tengo por ahí una motobombe, me tocó motobombear ese agua para hacia la calle. Aguantarnos los olores. Los niños se nos han enfermado. Un niño que tuvimos aquí menorcito, se nos enfermó como en 15 días una gripe, la cosa impresionante. Y eso no es justo, que tengan en cuenta con nosotros.